Porque decimos, amor, amor, por ingrato y traicionero, yo ya no te quiero, y por eso, escúchalo esto Me dices que te alejas, que tuve no me dejas, y que regresas con tu dinero Si siempre lo quisiste, que entonces me diste, todo tu amor, tu cuerpo y mi pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad, has descubierto al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Pero todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu cuerpo y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Me dices que te alejas, que condena me dejas, y que regresas con tu primer amor Ya puedes estar contenta con tu maldad, has descubierto al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu cuerpo y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad, has descubierto al hombre que te amó Y que todas las noches tu amor te dio Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación, tu cuerpo, tu cuerpo y tu calor Una pena muy grande en mi corazón Y que todas las noches tu amor Y que todas las noches tu amor Y que todas las noches tu amor No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar de uno de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Y ahora que todo pasó, me estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, me salí Y ahora también soy feliz Y ahora que todo pasó, me estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, me salí Y ahora también soy feliz Yo solo estoy, para ti Estar lejos de ti Yo no sé qué me pasó cuando te vi Yo no sé por qué tus brazos me perdí No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, me estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, me salí Y ahora también soy feliz Y ahora que todo pasó, me estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, me salí Y ahora también soy feliz Y ahora también soy feliz Y ahora que todo pasó, me estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, me salí Y ahora también soy feliz Y ahora que todo pasó, me estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, me salí Y ahora también soy feliz Chao, hasta la pista Ahora maldito Yo solo estoy, gracias a Dios, me salió No, 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 no es mi amor No siento, no es amor No siento amor No siento amor Más temor, nuestro hijo vendrá, nadie lo evitará Si lo hicimos vos, demostrarse hasta Dios, demostrarse hasta Dios De mí no más será, nadie lo matará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que siempre busquen paz Nuestro hijo vendrá y verás, que él nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verás, que él nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Demos gracias infinitamente a Dios, por darnos vida, salud y fuerza Para seguir adelante, nuestro hijo nacerá Para todos los niños del mundo Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más No sientas más temor, nuestro hijo vendrá, nadie lo evitará Si lo hicimos vos, demostrarse hasta Dios, demostrarse hasta Dios El niño no más será, nadie lo matará Como el tiempo, que nunca se detiene Como el río, que siempre busquen paz Nuestro hijo vendrá y verás, que él nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Nuestro hijo vendrá y verás, que él nos dará felicidad Nuestro hijo nos unirá, cada día más, más y más Te juro amor, nacerán Ahora mis dos ¿Cómo quieres que te olvide cuando estoy sentada en una mesa Y con mis dos cervezas, siempre te recuerdo Nuevamente en mis pasos me conducen Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla Ay, Loro Que sigas sufriendo De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvida mi hermano, me dicen mis amigos Que en esta vida todo lo que haces se paga Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salud amigos, por favor Dos más Dos cervezas más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salud amigos, por favor De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Si ya, ya te fuiste con el guachibán Llora, llora De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas sufriendo Que sigas llorando Olvida mi hermano, me dicen mis amigos Que en esta vida todo lo que haces se paga Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Hoy tomo para olvidarla Salud amigos, por favor Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salud amigos, por favor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien No, 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 no Adiós, adiós Vacila, vacila, para que te digan vacilón Miguel Ángel, DJ Remix